hasta tres mil dólares baratos 6 dólares que se puede encontrar el ron abuelo que sería este hasta licores de 2.300 dólares y dos pupusas valen 5 dólares 5 dólares tengo una hora para poder estar dando recorrido aquí antes de subir al avión vamos a dar un pequeño recorrido ya que adentro del aeropuerto uno usualmente solo ve el edificio todo eso pero cuando estás adentro es grandísimo hay varios pasillos y todo eso donde hay bastantes tiendas vamos a dar un pequeño recorrido qué clase de tiendas podemos ver aquí si son de lujo normales qué tipo de tiendas usted puede encontrar está una tienda de ropa que esto me dio fire o gilfilger como ustedes la quieran llamar quizá mi inglés no es tan bueno pero ustedes entienden y conocen esta marca vamos a entrar tal vez se puede grabar o tal vez no entonces tenemos esta tienda de tommy aquí dentro del aeropuerto para que ustedes también puedan llevar sus prendas mira una pregunta que tan cierto es que aquí en el aeropuerto es como zona libre y no cobran impuestos bueno si van de viaje obviamente pueden aprovechar este tipo de promoción verdad lo podríamos llamar así porque es una zona libre de impuestos gracias adiós esta es una de las tiendas que pueden encontrar ustedes en el aeropuerto les voy a enseñar algunas otras tiendas ya sea de ropa restaurantes o snacks esta siguiente tienda que es monte carlos también es de ropa accesorios son estilos hay bastantes estilos así frescos también hay chaquetas aunque aquí monte carlos veo también que bastante de elegancia así bastante etiquetas estos sombreritos hay y esta sería la colección el precio más o menos de una colección cuanto anda entre 49 dólares y fuera de de aquí digamos del aeropuerto ya con impuestos quizás anda por unos casi llegando a los 10 dólares más ah ok el impuesto ok va ahí está bien muchas gracias tres tiendas con productos bastante lujosos bastante caros bueno entonces estamos narrando todo esto para que ustedes puedan conocer un poco digamos de las tiendas que puedan ver aquí dentro del aeropuerto esta siguiente tienda venden aquí también como souvenirs para que usted pueda llevarse un recuerdo de del querido país del salvador si usted vino de turista o es aquí nacional y va de visita a otros países para que puedan llevar un excelente recuerdo solo manta a nil si no maneja verdad bueno aquí como se ve hay diferentes artículos tantos nacionales con diferentes detalles vemos también que hay zapatos con diseños aquí de salvadoreños también pueden encontrar toallas café para que usted pueda llevar un pequeño recuerdo y anda aquí en el aeropuerto de donde hay también relojes hay un poco digamos artículos un poquito más premium verdad tenemos estas diferentes marcas tenemos iris en seiko son artículos totalmente libre de impuestos los cuales usted puede aprovechar si va de viaje para poder obtener ese pequeño descuento pero ya es un ahorro que usted puede verlo y reflejado en tu billetera pues si ya que te descuente unos cinco o diez dólares ya es una gran diferencia hay diferentes tipos de licores desde el más barato 6 dólares que se puede encontrar el ron abuelo que sería este hasta licores de dos mil trescientos dólares increíble espérame cuáles son, ah estos son va a esta siguiente tienda, venden lociones, venden cosméticos maquillaje para mujeres no voy a preguntar el precio porque no voy a comprar entonces pero si les voy a mostrar un poco de lo que pueden encontrar en esta tienda y se ve que venden lociones que puede al menos más de seis dólares creo que valen puedes encontrar bastantes artículos ya sea champús, lociones de diferentes precios aquí o sea tenés todas las marcas prácticamente tenemos una de las tiendas quizás sería una de las más lujosas que es de Pandora buenas una tienda bastante prestigiosa que también la puedes encontrar aquí en el aeropuerto de El Salvador donde hay diferentes artículos que vos puedes tomar a bien puedes regalarles hay desde quizás desde diez dólares hasta hasta cuánto habrá no hay nada de diez dólares un pequeño detallito que sea pero y lo más caro que podemos encontrar aquí hasta tres mil dólares para matrimonio verdad ya un detalle así ya un anillo ya más específico eso quizás es lo más cómodo que hay aquí podemos encontrar desde 52 dólares el más barato que he visto yo y esto es porque son tan caros se llevan algún tipo de... por los tres por los tres esta es otra tienda de lujo lo que podemos encontrar aquí dentro del aeropuerto vamos a seguir dando otro pequeño recorrido para ver con qué otra tienda nos puede sorprender y al fin pudimos encontrar una tienda que dieran artículos así de añil elaborados con manos meramente salvadoreñas podemos encontrar diferentes estilos siempre trabajados con añil puede ser igual si no ven son diferentes artículos con detalles de lugares salvadoreños así como tenemos la catedral metropolitana de San Salvador recordar que todos estos artículos son elaborados por manos 100% salvadoreñas verdad desde qué departamento digamos vienen algunos artículos por ejemplo la billetera viene de San Salvador de San Salvador los tranquileros iguales en San Salvador ha trabajado así en añil de dónde viene? Santiago de Anualco en el departamento de La Paz ok ok este estilo se le llama batik batik luego están los accesorios por ejemplo la pupan esas están en 16 22 y los chales más grandes los chales tradicionales también pueden encontrar ustedes por si les gustó alguna pieza que vieron aquí en el video se llama azul nonualco ahí les dejo las azul nonualco pueden encontrarlo en facebook y en instagram y hasta naiv tienen aquí miren si si en volar y lo único que no le comiten son los líquidos preguntamos una tienda aquí dentro del aeropuerto cuánto valían las pupusas y dos pupusas valen 5 dólares 5 dólares y bueno pero si ya es otro precio ahí toda la onda eh normalmente puedes encontrar unas pupusas aquí en el salvador a de una hora creo que puedes encontrar yo he probado unas de 10 centavos en Santa Ana pero 5 dólares dos pupusas increíble bueno aprovechando la hora que tuvimos ahí libre fuimos a dar un recorrido por las diferentes tiendas que puedes encontrar aquí dentro del aeropuerto voy con mi mamá de viaje algo que decir nada solamente ah vaya decirles de que no olviden suscribirse al canal dejar un comentario me gusta compartirlo y por supuesto para estar pendiente de un próximo video si quieres dejar un comentario pero que te pareció si ya conocías el aeropuerto si sabías de este tipo de tiendas dentro del aeropuerto nos puedes dejar ahí un comentario veremos en Los Angeles papá brrr creo que no se logró escuchar a la perfección pero hay como en la radio donde la señora oye en inglés bueno por si no entienden mucho el inglés en las bocinitas que hay te están dando como las instrucciones de que no has permitido en el avión llevar cuchillos, armas, bombas o químicos o algún tipo de componente el cual pueda causar una explosión y pueda haber dañado a todas las personas dentro del avión así que estas cosas no se permiten